Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy tenemos un video muy importante porque les voy a explicar los bichos en el sustrato. ¿Qué clases de bichos son buenos y qué clases de bichos no? ¿Y qué pasa si conseguimos algunos de ellos? ¿Qué debemos hacer? Porque algunos son muy peligrosos para nuestras plantas. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final del video para que puedas enterarte de todo. Ok, perfecto. Entonces miren, aquí tenemos este sedum y él no ha ido muy bien. Y quiero revisarlo en búsqueda de bichos. Y los bichos no están en él, ya lo revisé, no tiene bichos, pero asumo que los bichos pueden estar en las raíces. Entonces es muy muy importante que le echemos una revisión cuando nuestra planta no está prosperando como debería. A su sistema de raíces para ver si tiene bichos o no. Bueno, vamos a sacarlo y revisamos muy atentamente, con mucho cuidado. Y sí, sí tiene bichos. Aquí, a ver, me voy a acercar. ¿Ven eso que parece como algodón? Bueno, eso es cochinilla algodonosa en las raíces. Y eso es nefasto. Eso quiere decir que este sustrato donde está plantado ya no sirve. Está absolutamente contaminado. Él sí ya no lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si consigues este bicho? Que es la cochinilla algodonosa. Este es de los peores bichos en el sustrato. Es un bicho terrible. Y estoy revisando que no tenga nematodos. Ese también es horroroso. Y no, no tiene nematodos. Solo tiene cochinilla. Este ceguino es muy delicado. Se deshoja de nada. El remedio es quitar todo el sustrato que está contaminado. Absolutamente todo. No pueden dejar nada. Nada de este sustrato feo y contaminado con cochinilla. Puedes utilizar agua para ayudar a limpiar. Es algo muy útil para asegurarte de lavarlo todo. Pero si tú ves que ya se quitó, como en mi caso, que ya no veo nada. Ya está bien así. Aquí ya no hay nada. Ya le quité todo. Ese sustrato está contaminado, como les dije. Ya no sirve. Y dejamos la planta a raíz desnuda. Ahora, cuando la planta está a raíz desnuda. Tiene un poquito de cochinilla en la parte del tronquito también. Vamos a hacer un remedio bastante drástico. Y ese remedio, cuando es la cochinilla, ¿ok? Consiste en que agreguemos alcohol. Puede ser alcohol diluido en agua o puede ser alcohol puro. Cuando yo encuentro cochinilla en las raíces, yo agrego el alcohol directamente. Y luego procedo a lavar la raíz. Pero esto es para matar los huevos o cualquier rastro de cochinilla que haya quedado. Es muy, muy importante. Entonces, agregamos el alcohol sin miedo al éxito. Es bien importante. En cualquier parte que veamos rastros de cochinilla. Y vamos a dejar este alcohol así, al vivo, por 5 minutos. Al pasar los 5 minutos, yo lo lavo. Le quito el alcohol. ¿Por qué? Porque el sistema de raíces es donde bebe la planta. Y no queremos que la planta, pues, beba esa cantidad de alcohol. No sé qué tanto bien o tanto mal le puede hacer. Pero ahorita en este caso es muy importante hacer esto para matar cualquier rastro de cochinilla que pueda quedar. Es muy, muy importante. Ya yo no veo ninguna y si había algo o un huevo, definitivamente está muerto. Ahora, si también tuviera cochinilla en la parte de las hojas con un atomizador, le puedes echar alcohol. Aparte del alcohol, puedes usar aceite de neem, jabón potásico o tierra de diatomeas también. Pero cuando es cochinilla en las suculentas, en las suculentas yo prefiero usar alcohol. Si es en otra planta, yo uso aceite de neem y jabón potásico. Muy bien, amigos. Entonces, yo no tengo el resto de los bichos en mis plantitas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a estarles mostrando las imágenes de los que ellos son. Por si se los encuentran, puedan conocerlos todos. Y les voy a estar explicando exactamente qué hacer con cada uno de ellos. Perfecto. Entonces, así se ve la cochinilla de cerca. Esto es para que la puedan ver. De acuerdo. Entonces, no pueden por ninguna razón hacer este manejo en una planta que no sea suculenta. El alcohol no. Después, lo que hacen es plantarla en nueva tierra. Una vez que han hecho lo que les dije de bañarle en alcohol y luego lavarle las raíces. Porque si ustedes le colocan la misma tierra, va a estar contaminada y va a volver a ocurrir lo mismo. Ahora vamos con el siguiente bichito. Este bichito es la mosca del sustrato. Si ustedes ven esta mosquita revoloteando por su sustrato, quiere decir que ella está viviendo en el sustrato. Él no hace un daño como la cochinilla tan brutal. Y es muy sencillo eliminarlo. Yo simplemente la riego con agua oxigenada, diluida en agua. Una cucharada de agua oxigenada por una taza de agua. Y ella va a morir. Ok. Esta es la gallina ciega. Si la consiguen en su sustrato, necesitan sacar a toda su planta. Revisar todo el sustrato y asegurarse que no quede ni una. Porque ella se va a comer las raíces de tu planta. Y eso sí puede llegar a ser un gran problema. Más, ella no pone huevos porque ella ya es un huevo. Es una pupa de un huevo, de un escarabajo. Entonces no debes preocuparte por cambiar la tierra. Simplemente lo único que tienes que hacer es sacarla toda. Ok. Si ustedes consiguen estas bolitas en la tierra, son huevos de caracol. Y sí, son un peligro porque los caracoles luego se van a alimentar de tus plantas. Lo que debes hacer es sacar todos los huevos de caracol del sustrato y llevarlos a otro lugar. Los puedes soltar en algún terreno y listo. No hay necesidad de que les hagas nada más. Pero es importante. No debes... Ese sustrato no está contaminado. Si sacas todos los huevos, está perfectamente bien. Lo puedes volver a utilizar. Ok. Si ves esto, es un problema. Son nematodos. El nematodo es un parásito que prácticamente va a matar a la planta. Hace estas bolitas. Si ves bolitas en tus raíces, tienes nematodos. Si es una suculenta, tienes que decapitarla y usar simplemente la parte de arriba. Todas las raíces y la tierra está absolutamente contaminada. No la puedes volver a utilizar para nada. Y lo que yo te recomiendo es que compres un nematicida. Los venden en línea. Hay orgánicos que no contaminan, que no dañan, que no son absolutamente malos. Y debes empezar a usarlo inmediatamente. Lombrices. Si las tienes, no te preocupes. La lombriz de tierra es una maravilla. Es uno de los mejores agricultores de la naturaleza. Quiere decir que tu suelo es rico en materia orgánica y ella no se come las raíces. Eso es falso. Por el contrario, te ayudan a airear y aportar nutrientes a tu sustrato. Así que si las encuentras, no tienes nada de qué preocuparte. Son buenísimas. No tienes que cambiarlas. Si estás haciendo lombricomposta, solo muebla de lugar y échala en tu lombricomposta. Perfecto, amigos. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer por este video. Y recuerden su lema. Continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les mando todos abrazos y besos desde México. Adiós. ¿Qué estás haciendo con ese gato ahí? ¿Es tu abrigo? Sí, a verte, mi amor. Ay, mira. Es mi nueva forma de dormir. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Gracias por ver el video.